es un juego es cierto, estaba jugando ahora vamos a seguir con esto aquí nos saltamos así no te tite, no te tite, no te tite no te triste, Dios mío, por favor aquí también dice que tap ok 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 ¿quién sube estos comerciales? Dios mío Dios mío, ¿quién lo sube? vamos a estar a otro nivel esto está muy bueno vamos a estar a Australia esto está muy chido, ya le dije like miren, tienen que verlo la cancioncita, escuchenla, por Dios Google y el mío, a ver, vamos, vamos, vamos déjame en paz ay, se me liga fail, fail, ahí está un fail Y esto loin no se reentendó es un fail es un fail no se en happy nadie me tendría sentido sabe ¿qué es? si sí... pero también es un fail es un fail Yung Sam Yung Sam Jajaja Ouuuuh Pude, pude, se pudo, se pudo, se pudo Así casi nos movemos No Siii Chido ¿Qué es esto? Pibi Australia Star, She's Radical Star, She's Geria Se ve... ¿Cómo me quedo? ¿Hard? ¿Cinco estrellas? Eso lo veremos ¿Son... ¿Y? Bueno, vamos ¿MV? ¿Yo tengo que estar en MV? No ¡Oh! ¡Hala! No entendí ¡Hala! ¡No manchi! ¡No manchi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pam! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está calmadito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, por Dios! ¡Cómo se le... ¡Uff! ¿Quieres saber si capita mejor? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Lets Room! ¡Lets Room! ¡Ahhh! ¡Ahora sé que ustedes quieren escuchar la cancioncita! ¡Oy, oh, whoa! ¡Siempre sé! ... ¡Bien, bien! ¡Aquí está una troma de la compu para escuchar en grabar! apúrate tres horas más tarde dios mío vamos a ver si va a dar la pena toda su espera esa cosa no me deja saltar está muy feliz esta cosa ¿no? como que para niños de... ¿qué tiene? es fácil es fácil fácil fácil